¿Dónde están tus juguetes Vito? ¿Dónde están tus juguetes, mi amor? A ver, corre por ellos, ¿no? ¿Dónde están tus juguetes? 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 ¿Dónde está tus juguetes? dámelo dámelo corre 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 y este es el aflano el cual los doctores querían amputarle la pata porque jamás en la vida le iba a funcionar quiero nada más que chequen su pata delantera izquierda su muñeca, ahí fue donde tuvo el accidente y como él continúa con su vida el 20 de mayo cumple dos años corre mi amor corre corre mi amor corre mi amor